...enamorada de tu sol, de pampa y silencio, de salir así listo. Bueno, seguimos disfrutando de esta charla porque fuera del aire también estamos disfrutando mucho de anécdotas. Este es el disco que viene a presentar también Rafael a la Argentina. De Amor y Desamor. ¿Los tenés contados? ¿Ya sabés cuánto...? No, yo no me acuerdo. ¿No? No, porque entre los que salen originales y los que hacen de éxitos, recopilaciones y todas esas cosas, más yo ahora que estoy regrabándome, no remasterizando, sino regrabándome... O sea, los mismos temas pero... Algunos de los mismos. Y otros no. ¿Sabés que los discos eran de 12 canciones, no? Sí. Entonces se cogían tres para las radios, para cantarlas tú en escena y las otras nueve siempre se perdían. Claro. Pues estoy recopilando todas las nueves, 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 nueves que me han ido sobrando y las estoy regrabando otra vez. Porque yo he aprendido mucho y salen mucho mejor. Y además están grabadas con la orquesta sinfónica y suena de... Eso te voy a preguntar. En este disco participa la orquesta sinfónica de... De Radio Televisión Española. De Radio Televisión Española. ¿Cómo se llega a este proyecto? ¿Por qué decidiste que participen ellos y...? ¿Por qué le decís las joyas de la corona a este disco? Ah, porque entre las canciones todas son joyas de la corona. Yo las más importantes le digo que son las joyas de la corona. Pero hay muchas. En broma. Sí, sí, no lo entiendo, pero bueno. Pero... ¿Por qué se ha producido esto? Pues se tenía que producir. ¿Por qué? Y ahora, en mi próxima gira estaré acompañado por la orquesta sinfónica. ¿También? En todas partes. Y cantaré con la orquesta sinfónica de México, con la orquesta sinfónica de París, con la orquesta... ¿Me entiendes? ¿Por qué se produce? Porque se tiene que producir. En mi carrera todo es porque se tiene que hacer. Porque debo hacerlo y puedo hacerlo. ¿Qué necesidad tengo de regrabarme? Si se puede remasterizar. Claro. Pero claro, también se remasterizan los defectos. Lo que pasa es que, claro, como vos crees que siempre se puede mejorar esa parte. Claro, prefiero hacerlo de nuevo. Claro, se entiende. Y ya que puedo, porque si me hubiera quedado sin box, pues no hay manera, ¿no? Pero ya que puedo, lo hago. Ahora, con tantos discos de platino, tantos discos de oro... Estamos viendo imágenes mientras tanto, por eso escuchás el sonido. ¿Qué es lo que te queda por hacer? O sea, yo sé que vas a responder que siempre hay cosas nuevas que mejorar. A mí me queda todo por hacer. Pero estuviste en el Madison Square Garden, estuviste en la Olimpia de París. Varias veces, pero... Por eso digo, ¿qué, qué, qué? Me falta ir otra vez, a cada sitio otra vez y hacerlo cada vez mejor. Y otra vez es lo mejor. Claro, es que eso falta siempre. También si vamos a eso, ¿cuántas veces me he presentado en España? Todos los años. Y hago un mes entero de conciertos del mismo sitio. ¿Y tú estás cantando en tu país de origen? ¿Seguís siendo el niño para toda la gente? No, el niño yo creo que no. No, no, me refiero por el cariño. A mí me dicen la Sole, por ejemplo. El consentido. Exactamente. Soy uno de los consentidos. Soy uno de los consentidos, sí. A través del tiempo, sí. ¿Te genera como una emoción especial cantar en España? Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que afortunadamente yo soy de cualquier lado donde he estado. Porque yo desde muy chico, desde los 16, pues estoy viajando por el mundo. Entonces, en todas partes se me ha tratado muy bien. Entonces, para mí es mi casa. O sea, yo cada vez que llego a un sitio no extraño nada porque ya he estado muchas veces. La parte empezaste a los 9 años, imagino que ya esto es como para vos lo natural, digamos. Así fue siempre. Claro, lo raro es que fuera carpintero. Claro. O sea, que de pronto... Nunca te dedicaste a otra cosa. Digo, no hubo tiempo para eso. Ya estaba... Ni ganas. Ni ganas. Ni tiempo ni ganas. Yo soy lo que soy, he querido ser esto. Y afortunadamente soy de esos mortales que se levanta por la mañana a disfrutar. Bueno, sugiero que muchos de los chicos que nos están viendo, mucha gente que empieza con la música acá en este país, escuchen esto porque a veces siento que muchos artistas eligen esta profesión por el resultado y no por lo que se siente, digamos. No por el convencimiento de... Eso es un grave problema. Claro, por eso digo que sos un claro ejemplo de cómo... No, yo no soy ejemplo de nada. No, no, pero para decir... Hacés lo que te gusta. Sí. Lo disfrutás así y como dijiste antes, que piensen lo que quieran, que hagan lo que quieran. Yo hago lo que me gusta, siempre he hecho lo que me gusta hacer. Nunca me he visto obligado a hacer una cosa que no he querido. He tenido el valor siempre de... Se me han ofrecido cosas en las casas de discos, cuando cambiaban las modas y tal de... Sí. ¿Qué tal si cantas estas cosas? Porque tú acabarías con... Ay, qué difícil eso, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer y así sigo. Cuando tenías 20 años nos visitaste más o menos por esa edad, por primera vez a la Argentina. ¿Te queda algún recuerdo de aquella visita con Pipo Mancera? Nosotros tenemos imágenes. Muchos recuerdos. Que ya los confundo de años. Claro, porque has venido muchas veces. Claro, yo llevo 49 años viniendo, pero ahora llevaba dos años, me parece, tres años sin venir. Sin venir. Te voy a invitar a verlo, porque ahora me dicen que lo podés ver vos también. Del año 68, cuando Pipo Mancera te entrevistó, te despertó, te sacaste la barba en cámara. Ay, de eso me acuerdo, de eso me acuerdo. Mira, tomaron un café, bueno, pasaron un montón de cosas. Bueno, vamos a verlo. Estaba yo afectando, pero sí. Ahí está, mirá. En esta manera íntegramente hasta el primer golpe de manivela, como dicen los franceses, de a solas con tu nombre, la coproducción argentino-española en que este astro internacional viene a filmar a Buenos Aires. Ya tiene puesta la bata. ¿Cómo le va, cabrón? Bien, ¿cómo estás? Te lo ponemos por uno. Un poquillo, un poquillo. Buenos días. Y sin afeitar. Y sin afeitar. ¿Quieres que podamos ser un segundo? Un segundito y me afeito. No, 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 no hay un segundito y me afeito. Vamos a ver que afeitar. La película no se llamó así. No, al final no. No, se llamó Digan lo que digan. Digan lo que digan. Míralo. Rafael, para mí poco café. ¿Poco café? una cucharadita y poco azúcar porque engorda entonces yo ninguna entonces ninguna, perfecto pero tu no azúcar yo 62, 63 no te fíes por la cabeza que mira como va escúchame una cosa, tu me decías que venías de de Francia, que hiciste en París tuviste en la Olimpia con cualquier y tal en la Olimpia si tu me permites porque no nos vamos a tu living y te pido una primicia ¿Quieres hacerme cantar el francés? si, pues vamos para allá como sonaba ese aparato ¿Cómo te ves a la distancia ahora después de tanto tiempo? ¿Ves a otra persona? ¿Te ves a vos mismo? No, me produce mucha... No sé, la palabra es ternura no es tan crío era un crío no sé hay que ver lo mal que sonaba ese aparato bueno ¿ves? sacando los defectos pero hoy con tanta tecnología tampoco se suena también en algunos aspectos bueno no, 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 digo sos de arriesgarte artísticamente ¿Hiciste teatro? Hice Dr. Jekyll y Mr. Hyde y ahora la voy a hacer otra vez ¿La vas a hacer otra vez? Sí Me la vas a reeditar pero mejor ahora Claro, porque además la hice en el momento que yo estaba empezada a estar malo Ajá Sí, sé que tuviste un problema de salud Y al terminar Dr. Jekyll y Mr. Hyde no llegué a terminarla es cuando se me trasplantó Claro o sea que por eso tengo mucho interés en volver a hacerla Es como un roble porque la pasaste mal en ese momento Sí, muy mal y sin embargo pero sin tirar la toalla quiero decir tirar la toalla quiere decir cuando se deja uno vencer ¿no? No, pues para adelante, para adelante, para adelante Se te nota Bueno, mira, yo quisiera que que después me cuentes de todas las películas que hiciste Vengo ahora de terminar de hacer una película Sí, con Alex de la Iglesia Sí, sí sabemos Bueno, estamos muy estamos muy empapados de tu al tanto porque bueno sos un ídolo acá en Argentina se te quiere mucho pero ahora nos vamos a ir a un corte yo te pido si nos das un poquito más de tu tiempo para seguir charlando porque la gente del otro lado la va a estar pasando muy pero muy bien estoy segura de eso y vamos a verte con Alejandro Sanz cantando la fuerza del corazón si te parece ¿eh? Así la gente Eso ya es más de ahora Es más de ahora, sí pero bueno para que vean como una persona que empezó a los nueve años su carrera sigue, sigue, sigue y además se sigue empapando también de la música que suena este y Claro y no le teme a nada hay que estar al día eso, no le teme a nada porque es yo solo le temo a las enfermedades y esas cosas pero a lo demás no que bien te vamos a disfrutar entonces que es lo que va a ser que va por ahí Señor y no es más que un chiquillo travieso tu abogado será la fuerza del corazón y es la fuerza que te lleva la ventura que te llena que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión si la fuerza es del corazón Es algo que te liga la descarga de mentira que te va a quitar o tú no has razón Si me ha querido la enamorada de tu sol de pampa y silencio de esa lina sinistro